Amigos, amantes del deporte, nacido en Los Ángeles, California, hijo de padres salvadoreños y representando con orgullo a la bandera de dicha nación centroamericana, con ustedes el señor Carlos, el famoso Hernández, al que tal vez la mayoría lo recuerde por ser el único hombre que derribó a Floyd Mayweather Jr. Le metió tremendo susto que desde aquel día el ídolo de Michigan siempre cargaba con un bolillo de emergencia. Carlos Hernández, gladiador quien pertenece al grupo de los que nunca fueron noqueados, un mastodonte, un fajador, un rival de temer, un pugilista digno del respeto y admiración por parte de los hermanos salvadoreños. Hernández se corona campeón del mundo en 2003 ante David Santos y se enfrentó ante lo mejor de lo mejor en las 130 libras de la época. Genaro Hernández, Stevie Forbes, Jesús Chávez, Floyd Mayweather y por supuesto el orgullo de Tijuana, Baja California, el señor Eric, el terrible Morales. 31 de julio de 2004, combate de unificación por los títulos del CMB y de la FIB, Morales con racha de 46 victorias y una sola derrota. Se perfilaba como muy amplio favorito para pasarle por encima a Hernández, pero el salvadoreño sacó todo el barrio y se la puso difícil a nuestro compatriota. Un combate sufrido, un clásico de garra y poder que demostró de que estamos hechos los latinos. Esto es el rayo deportivo. La campana hizo su trabajo y el famoso Hernández inicia presionando al azteca, llevándolo contra las cuerdas y soltando los primeros bombazos del encuentro. Morales respondía con bellísimas combinaciones de uppercut y cruzados, manteniendo a raya al temido ídolo salvadoreño. Asaltos 2, 3 y 4. ¿Y qué es esto, banda? Ambos guerreros se retaban al You Can't Touch Me, al No Puedes Tocarme, haciendo gala de sus reflejos defensivos. El famoso Hernández endemoniado tomaba la delantera, atacando al cuerpo y al rostro del terrible, dejando en claro que no se la dejaría fácil al hijo pródigo de Tijuana. El nativo de Los Ángeles, California, se apoderaba del terreno corto, aunque la reacción del tijuanense era rápida. Tomaba su distancia con Jab y empuñaba combinaciones maestras, de volados a la mandíbula y ganchos al cuerpo. La bravura la tenía el salvadoreño, pero la efectividad el mexicano. El famoso Hernández hacía lo que tenía que hacer, simplemente lanzarse como toro y tratar de lastimar al terrible, pues había a la perfección, que en un combate técnico el peleador azteca se lo comería vivo. Los ánimos se calentaban entre ambos guerreros, debido a que por las guardias encontradas, abundaban los cabezazos. Se tiraban bronca como mis paisanos en mi pueblo cuando viene la tracalosa de Monterrey y el grupo firme, ya que en esos bailes a la raza le da por mezclar el tequila con el karate. Los ánimos estaban calientitos, pero el mexicano conservaba la calma con total profesionalismo, y como todo un maestro, seguía empuñando con clase sus brutales ráfagas a la quijada del centroamericano. A saltos 5 y 6, el terrible seguía dando cátedra con las mejores combinaciones de uppercut y volados de gancho, mientras el de Los Ángeles California respondía con tremendo triplete de nalgadas. Toma eso Morales, el tijuanense lucía mucho más cómodo al paso de los minutos. Hallaba su distancia perfecta para conectar con violencia al valiente centroamericano. Hernández por su parte no dejaba de ser un peligro, pues más bien, seguía bravo, agresivo, recortando el paso y estallando poderosos ganchos a la mandíbula del azteca. Episodios 7, 8 y 9. Y se armó la bronca, bonito intercambio de guamazos se hizo presente. El salvadoreño aumentaba su agresividad, llevando contra las cuerdas al azteca, aunque la precisión y técnica del tijuanense con impresionante golpeo al cuerpo y al rostro. Seguían robándose la noche. Morales lograba tambalear al centroamericano con impresionantes rectos y sus majestuosas ráfagas arriba y abajo no dejaban de ser una pesadilla para Hernández. Ambos gladiadores tenían pulmones de acero, eran incansables máquinas de tirar golpes. La leyenda daba cátedra con esa presentación, pero por muy leyenda que fuera Morales, el de Los Ángeles no le tenía miedo en lo absoluto. Y sin importarle nada, siempre fue hacia adelante, asaltos 10, 11 y 12. Y el terrible Morales, sin arriesgarse de más, seguía dominando tranquilo, buscando ahorrar combustible. Para los últimos minutos del combate, se esperaba que el salvadoreño saliera más bestia que nunca, llega el último rounds. Y al estilo de los tíos borrachos, en las pachangas de 15 años, estos dos cierran el combate en una tormenta de golpes, dejando hasta el último suspiro hasta que la campana final sonó. La tarjeta de Haralds Lederman, Morales 118, Carlos Hernández 110. La tarjeta del Rayo Deportivo, un servidor. Puntaje idéntico, Morales 118, Carlos Hernández 110. Señores y señoras, ¡qué paliza! Gran corazón del peleador salvadoreño, pero Morales sigue siendo el rey. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos, te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue el Rayo Deportivo.